Mira, mira, por favor, deme un momentito acá, eso, aquí estoy, mire, quiero que mire este cuento, lo voy a acercar muy bien, muy bien a mi pantalla, eso, ahí parece que está recto en la pantalla, ¿verdad? Se llama La leyenda de la hierba mate, para que usted vea este cuento debe estar muy atento a los dibujos y a los personajes, hoy le voy a contar solo una partecita, y dice así, un día Yasi la luna quiso conocer de cerca la tierra, le pidió a su amiguita Ara la nube rosada, usted ya le va a ver por ahí, si le está mirando a la luna, ¿ya? Y aquí está la nube rosada, ah, verá lo que ha pasado con estas dos amiguitas, la nube rosada del atardecer que la acompañara y juntas, convertidas en dos hermosas muchachas, bajaron y comenzaron su paseo por la selva. Por primera vez, caminar por la hierba fresca, escuchar el canto de los pájaros, sentir el perfume de las flores y verse reflejadas en las aguas cristalinas del río. Todo era maravilloso. Así empieza nuestro cuento de la leyenda de la hierba mate. Muy bien, mirarale bien porque ya no le va a volver a ver. Eso, mirará, mirará. No sé. Eso, dígame mi amor, ¿qué pasó? Puedo ir al baño. Vaya mi princesa, vaya, no hay problema. Eso, muy bien. Listo, se fue a descansar. Mañana continuará el cuento. Yo le he alistado, pero para no contarle en una sola vez, sino para irle contando en varias ocasiones. Ya, muy bien. Listo, mis amores. Eso. ¡Oh, ya se duerme el erigapolo, Angelita! Ya me está contagiando el sueño. Ya me está contagiando. No sé si Angelita nos va a ayudar con una tarjetita o unas dos tarjetitas de los animales. Y ya nos despedimos porque ya hemos terminado el trabajo del día lunes. Ya se terminó el trabajo del día lunes. Eso. Muy bien, mis preciosos. Ya estamos un poquito cansaditos. Ajá, ya me comen, Angelita. Ya me comen. Ha estado muy importante la clase y sobre todo lo que ustedes han estado muy atentos, ¿sí? A ver, vamos a ver qué nos tiene el día de hoy las tarjetitas. Vamos a... Vamos, vamos. Dos citas y nos despedimos. Bien abiertos. Orejitas. Bien destapaditas, abiertas también. Y boquita cerrada para escuchar, ¿ya? Y vamos a ver. Miren, miren. ¿Qué animalito será este que se presenta ahorita? A ver, por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Y aquí está. ¿Qué será? Díla. Un cangrejo. Eso, un cangrejo. Muy bien. Muy bien. Atentos a ver el reto del cangrejo. Veamos. Vamos a ver qué reto nos presenta el día de hoy el cangrejo. Y a ver, ¿quién puede hacerlo? A ver, yo creo que todos. Vamos a ver. Dice el cangrejo, Tomás, que camines hacia atrás. Rapidito, rapidito. A ver, como el cangrejo. Camine hacia atrás. Así. Pero como el cangrejo. A ver, para atrás, para atrás. A ver. Eso, muy bien. Mire, eso. Sin tropezarse. Eso. Ajá, no le veo. Verá que el cangrejito no se tropieza. No está el nombre de... Creo que es de Erick, Erick. No te veo. Está el nombre de tu mami. Dile que siempre te ponga, mi amor, el nombre tuyo. Es el de Adaís, mija. Es de Adaís Vallejo. Va a cerrar. Adaís, ayúdanos con la cámara, princesa, por favor. Erick, amor, eso. ¿Cómo? Eso, para atrás, mi amor. Como un cangrejito. Así, para atrás, para atrás. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver otro, ¿ya? Ya, mire lo que tenemos aquí. Mire, mire, mire. A ver, ojitos, ojitos, ojitos. Bien abiertos. Orejitas destapadas. ¿Qué será? El ratón. A ver, un ratón. Un ratón. El ratón. Muy bien. Vamos al reto del ratón para los niños que están bien despiertos. Dice el ratón elegante que te estires como los gigantes. A ver, estires, 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 estires. Mucho, 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 mucho. Eso, mucho. Estires y que se vaya la pereza. Muy bien. Y vamos a ver la última. A ver, la última. Ay, mira. Ya estamos aquí. A ver, ya tenemos aquí. Vamos, vamos, vamos. A ver, ¿qué será esto? Mire, 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 mire. Un conejo. Un conejito. Vamos a ver el conejito. Dice, escuche, pero escuche. Dice, bueno, aquí dice la liebre. También al conejito se le conoce como liebre. Dice la liebre, Teresa, que te rasques las orejas. Las orejitas. A ver, que se rasque las orejitas. A ver, a ver, a ver. Rasquese, rasquese. Adais, las orejitas. No te vemos. Se pasmó. Ah, la cámara de Adais. Mario, las orejitas. Eso, muy bien, muy bien. Aplausos. Lo hemos hecho muy bien. Todos, todos, todos. Muy bien. Y nos vamos ahora sí a despedir para que vaya a comer rico lo que la mamita le ha preparado para este día. Que Dios les bendiga, mis preciosos. Que les guarde su entrada, su salida. Y ya nos veremos pronto, ¿ya? Chao, chao. Despídase. Gracias, dígale a la angelita. Eso. La canción, la canción. Chao, mis preciosos. Mañana, bien tempranito. Chao, chao. Recuerden a las siete. Acuérdense a las siete. Chao, amigos. Chao, chao. Mamitos, una mamita, una manzana. Compañeritos, hasta mañana. Hasta mañana. Eso. Chao, chao. Dios les bendiga.